En el catálogo de aceites, puedes ver todos los precios de nuestros aceites. En orden, primero están algunos que son de $1,200. Por aquí, por ejemplo, ves aceite de camelia, granada, vitamina E, chía. Esos vienen en frasco de 2 onzas y 2 onzas y media. A continuación, empiezan todos los aceites que son de $100. Tenemos muchísimos aceites y materias primas desde $100. Luego siguen los de $200, luego los de $300. Están en orden de precios. Quien desee recibir este catálogo completo, simplemente escríbame directamente a mi WhatsApp y diga yo quiero el catálogo de aceites. Todos nuestros productos están divididos en catálogos según el tema, dado que vendemos miles de productos y no lo podemos colocar en el mismo catálogo, sino que están divididos según tema de interés. Los catálogos van, o los precios van, mejor dicho, desde $100 en adelante. Que conste que no todo lo que está en el catálogo es lo único que vendemos. Nosotros vendemos muchísimas cosas y no se pueden colocar todas en un mismo catálogo, por supuesto.